¡Vamos nomás! Se romperían los esquemas De un ciclo que ya quiere terminar Si ya no uso las palabras Que hace tiempo dejaron de sonar Si ya caminé estas diagonales mil veces Buscando de qué reír Y ahora me voy para los Andes Y aunque añore esta ciudad Ya me tengo que ir Si es que hoy tiro, tiro para arriba Hoy nada, nada me la va Te llevo toda esta experiencia al Caribe Y ahora me voy para los Andes Y enterré un billete en una plaza Y un beso enfrente de la catedral Y el tarotista de la sincromagia Me dijo viaja, viaja, viaja lejos de acá Si ya caminé estas diagonales mil veces Buscando de qué reír Y ahora me voy para los Andes Y aunque añore esta ciudad Ya me tengo que ir Si es que hoy tiro, hoy tiro para arriba Hoy nada, nada me la baja Hoy tiro, tiro para arriba Hoy nada, nada me la baja Me llevo toda esta experiencia En el Caribe y nos vimos Nos vimos En el Caribe y nos vimos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!